Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, les quiero mostrar aquí a República Dominicana en esta competencia del Mishar, una mujer bellísima, me encanta su look, siento que es muy diferente a mucha y esto ha hecho que ella llame mucho la atención a la organización, esta mujer yo la veo dentro de ese top 6 de esta competencia, esperemos a ver como sigue evolucionando porque siento que lo está haciendo increíble, espero verla dentro de ese grupo final, ahí entregándolo todo y haciendo una excelente representación para su país, República Dominicana está enviando candidatas muy buenas a los concursos internacionales, aquí vemos a una mujer realmente maravillosa y dueña de un cuerpazo espectacular, República Dominicana es una de las grandes favoritas a este título internacional, quiero que ustedes acá en los comentarios me digan que opinan de esta mujer, si les gusta, quisieran verla con esa corona internacional puesta en su cabeza, los leo a todos.